GHBIP toma una drástica medida contra los concursantes. Ya dormiréis fuera. La organización de GHBIP toma medidas por la falta de motivación de algunos concursantes. Probablemente estemos ante algo insólito en GHBIP, y es que la organización tenga que mandar un comunicado a todos los concursantes. La razón no es otra que la falta de contenido que proporcionan. Algunos se pasan el día durmiendo, y el programa ha dado un paso en firme para recordarles que están en un trabajo, y que su deber es entretener a la audiencia, y sobre todo a los seguidores de 24 horas. Al parecer, hartos del pasotismo, enviaron un pergamino a todos los concursantes para advertirles, y se sabe, porque Kiko Jiménez, la noche antes de su expulsión, lo comentó con el maestro Joao, Joao, tú sabes que han venido aquí a darnos un papel, y a decirnos que ya dormiréis la siesta cuando salgáis. Aquí hay un 24 horas, y un público que entretener. No puede ser que pasen el día en la cama, refiriéndose a sus compañeros. Así, para gran hermano, no es admisible que hasta durante las fiestas los participantes del reality se dediquen a dormir, o hablar en el dormitorio. En la última fiesta de esta semana se vio a solo unos pocos pasarlo bien. De hecho, los seguidores de La Vida en directo se quejaron de ello en redes sociales, y destacaron que solo Adara, Kiko o Estela se estaban involucrando. Con todo, con el mensaje de la organización, ahora se entiende que Kiko repitiera durante toda la gala, en su entrevista, que hay que entretener, pidiendo a todos los concursantes más implicación con el público, y menos siestas. Habrá que ver si toman buena cuenta de ello, y empiezan a concursar verdaderamente. Pues lleva razón, porque lo único que han dejado dentro son muebles, y los muebles poco hacen. Comenta la noticia, suscríbete, y muchas gracias por estar ahí.